Hola y este, abuelo, ahí René, que barro, que señaló, hombre, eso, yo no sé pero, me digo Miguel que esta radio lo compramos ayer, este, René, ahí en la venta, ahí con David, y este, y esta radio tiene la aguja mal, este es un radio viejito, es un 940, tiene donde dice ATT, tiene 0, 10, 20 y 30 DB, lo tengo en 0, pero estás pegándole para el otro lado, se quiere salir la aguja ahí René, ahora se enoja la propagación, es propagación porque igual me llega el cuartísimo, ya estaba mirando la foto en, en el Facebook ahí que pusiste la, la, el radio que agarraste ayer, está chido, está bueno el rayosote, y cuánto y por qué es tan caro? Bueno, me toco suerte, creo, está limpiecito, yo pagué, este, pues, 4 de 100, este, ahí René, me salió barato. Ok, ahí alguien estaba ajustando la antena, hoy trajo el reporte, por ahí me borró, me borró, borró, muy fuerte, oye, no, pero está bueno como quiera, ahí está bueno el rayecito, y ahorita tengo el 746, es con el que estoy transmitiendo, el 746, no más el puro, el puro radiecito, y la Delta Loop a 20 pies de altura, ¿es? ¿Es el 746 Pro o no más el 746? El Pro, Pro. Sí, sí, sí. Sí. Sí.